Ok, hoy les quería enseñar Goku Negro de la serie Dragon Ball Super. Ok, aquí está enfrente de la caja. Aquí está atrás de la caja. Sí, este es uno de mis favoritos. Yo creo que nada más porque subió de valor como 4x4. Y aquí está fuera de la caja. Y Goku viene con su cabeza rosita. Yo creo que es lo más favorito que me gusta de esto. Viene con dos caras. Una para su cabeza rosita y una para su cabeza normal. Viene con dos efectos. Ahorita voy a armar un efecto. Que ya es viejo, ya lo ha usado Tamashi. No es original. Y viene con tres pares de manos. Y una mano derecha que está apuntando. Y viene con lo de atrás y el manual. Es todo lo que viene con este Goku Negro. Y aquí lo tenemos con una cara como enojado con un efecto. Y aquí está con el otro efecto. También enojado. También enojado. Sí, ya tienen que hacer diferentes cosas ya. Pero eso es lo que pasa cuando a la gente le gusta el dinero mucho. Y aquí está Goku Negro con la cabeza rosita. Sí, está chingón este. Casi lo iba a vender, pero qué bueno que no lo vendí. Y aquí está Goku Negro con la mano apuntando. Y aquí está Goku Negro en el ejército americano. Y aquí está Goku Negro con la selección mexicana. Y aquí está Goku con la mano balaseando. ¡Zaz! ¡Zaz! Y aquí finalmente con los dos efectos. Les recomiendo otro Goku Negro de 30 dólares en Amazon. Gracias. Gracias. Gracias.